La cosa principal es mirar a la carrera que viene y esperar que continúes a correr. Y espero que continúes a correr hasta que esté 90 o más allá. Si pueda conseguir el mismo nivel de consistencia de correr cada día. 90, vale, cámara recta, foco, micro encendido. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan, al aparato tocan hacer tres cosas. Cosa número uno, salir a correr. Cosa número dos, hablaros y rendirle homenaje al mejor corredor del mundo que acaba de morir. ¿Qué diréis? Hostia, con qué poco respeto hablas de este señor que ha muerto. No, no, respeto máximo, poco respeto para la muerte, que es el poco respeto que le tenía este señor. Ahora os hablaré de él, 86 años y un puto amo. Y punto número tres, hablaros de este personaje porque si no le conocíais creo que ya está bien de tantos ídolos sanjuanes y mierdas de todas estas. Este sí que es el puto ídolo. Así que vamos con unos planitos a correr un poquito y ahora os hablo del mejor corredor del mundo. Venga señores, vamos para allá, que ya toca empezar a darle un poquito. Bueno señores, el vídeo de hoy va sobre y para Ed Whitlock, un señor de 86 años que acaba de morir de cáncer de próstata y que a pesar de tener algunos récords del mundo en maratón, yo creo que su mejor récord es una frase brutal que tiene, que es lo más profundo que puedes hacer por ti mismo es correr, no para inspirar a nadie, sino para ti mismo. Entonces, Ed, yo creo que si hoy estuvieras por aquí dirías, mira espera, déjate un momento de hablar y de cosas y ponte a contemplar este pedazo de paisaje y a compartirlo con la gente que va a ver el vídeo. Venga va señores, vamos a parar un momentito y a trincar la cámara y a contaros rápidamente quién es este señor y por qué es el mejor corredor del mundo. Podríamos atenernos a dos cosas, la primera es decir, vamos a sus marcas. Mierda, mierda, mierda no las marcas que sean una mierda, sino que digo, medir a este hombre solo por sus marcas sería una tontería. Ahora iremos a ello. O podríamos ir a que este tío es el puto amo por las cosas que ha hecho, por su filosofía y por su manera de entender el deporte. Luego iremos a eso. Primero de todo, sus marcas. Ojo, cuidado, este tío empezó a correr de pequeño, tal, no sé qué, luego desde los 20 hasta los 41 no corrió y a los 41 volvía a correr. Pero ojo, cuidado que sus cosas más bestias llegan cuando muchos a priori ya le darían por muerto, por jubilado o por lo que sea. A los, no sé si me estaré equivocando de un año o dos, pero por ahí va la cosa. 73 años el tío de repente se convierte en la primera persona ever all around the world in the getting en, con más de 70 años, conseguir correr y acabar una maratón con menos de 3 horas. 2 horas 59 y al año siguiente con 74 años, el mismo vuelve y bate su propio récord el cabrón. 2 horas 54, espérate un momento. 2 horas 54, para que os hagáis una idea, lo puto San Juan, mi maratón internacional más rápida es en Chicago a 3.10. O sea, este tío con 40 años más que yo, cuando tenía 40 años más que yo, fue a correr la maratón, se sacó la chorra, me la pasó por la cara y dijo, ahora vas y lo cascas. O sea, este tío tuviera Instagram y sería el puto amo. Espérate que el hito más grande no ha llegado todavía. Hace un año, es decir, un año antes de morir, el tío con 85 tacos se convierte en la primera persona de más de 80 años de acabar una maratón en menos de 4 horas. 3.59. Venga, a ver, excursiones San Juan, vamos pa' aquí, intentaremos no matarnos, que ya sería una putada estar contando un vídeo y matarse hoy. ¿Para qué me parece este tío el puto amo y el mejor corredor del mundo? Lo que os decía, muchos ahora estaréis viendo el vídeo diciendo, hostia, yo a mí me gustaría correr, pero yo, hostia, una maratón no lo veo claro. O yo, en el caso de que corra una maratón, menos de 4 horas, muy difícil. Pues sabéis que os contestaría este señor, imposible mis cojones. Entonces, si este tío, y ahora todo lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto, si un viejo, si un anciano, y lo estoy diciendo cariñosamente hablando, si una persona mayor, con todo el respeto que se merece, es capaz de vacilarnos de esta manera y correr un maratón a los 85 años teniendo cáncer de próstata y estando a un año de su muerte, y lo hace en menos de 4 horas, ¿qué no vas a conseguir tú que tienes 20, tú que tienes 18, tú que tienes 30, tú que tienes 40, tú que tienes 50? Y que el máximo problema que tienes es que tienes excusas. ¡Ay, que soy gordo! ¡Ay, que fumo! ¡Ay, que no descanso suficiente! ¡Ay, que estoy estudiando! ¡Ay, que tengo pareja! ¡Ay, que bebo! Bueno, en fin, ¡ay, es que a mí la cabeza no me funciona! ¡Ay, que me duelen las piernas! ¿Os pensáis que a este señor no le dolían las piernas? La madre que os parió. Fistros, que sois unos fistros. Y lo último que yo creo que define un poco a este señor, cómo ha vivido, cómo ha muerto, cómo ha corrido y cómo ha hecho las cosas. Corría con unas zapatillas que tenían 25 años, o sea, ni amortiguaciones, ni rebook de pam, ni no sé qué, nada, nada, nada. Corría con una camiseta que tenía 20 años, no tenía entrenador, no iba nunca al médico, no tenía dietista, nunca había mirado nada, cosas de dieta. O sea, el tío, venga, pum, pim, pam, pam, a lo loco. Y el tío tenía una máxima que decía, yo, al fisio, ¿pa qué? Yo si un día me lesiono, dejo de correr y cuando noto que ya no me duele, pues vuelvo a correr. Y las dos cosas que me gustan más de él y que creo que tenemos que tomar mucha nota. Mucha gente le decía, hostia, es que usted es una verdadera inspiración. Entonces, muchas gracias por esto. Y su respuesta era tan sencilla como lo siguiente. Corro solo por una cosa, por una cosa que es mucho más trascendente y mucho más importante que inspirar, que tal, que no sé qué. Yo corro por mí mismo. Hay una anécdota muy divertida que el tío cada día corría y entrenaba alrededor de su casa en un circuito que hacía 5 kilómetros, alrededor de un cementerio. Y el tío decía, mira, así, así, palmo, pues ya estoy aquí. Y por otro lado decía, y si me voy de las patas para abajo, pues llego a casa de hacer... Bueno, en fin, un crack. Yo creo que todos a tomar nota, a darle caña y a rendirle homenaje, que creo que se lo merezco.